¡Venga, vamos a hacer un juego con ustedes dos, por favor! Venga por acá, tan amables. Se sientan cada uno a este lado. Vamos a hacer un juego que se llama Complete la canción. ¿Bien puede? Sí. ¿Hacemos? ¡Aleon, me encantan estos juegos! Eso, venga, perfecto. Vamos a escuchar cinco canciones. Una por una, obviamente. Vamos a escuchar la primera canción. Y si usted la reconoce y se la sabe... Como incómoda la silla. Es que está muy grande. Pero baje, eso se mete por aquí. Qué pena, Marta. ¿Se ha jugado? ¿Se ha jugado así? No, 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 mi amor, tranquila. Me va a contar de una vez. Listo. ¿Quién no ha jugado en esta canción? Usted sí bájelas, usted solito. Pero ¿quién no ha jugado? Eso. Eso, ahora sí. En el segundo que usted reconozca la canción, tiene que explotar la bomba. El que primero la explote, tiene el derecho de cantarle la parte que sigue de la canción. Listo. Pero si la reconoce y no la hace cantar, no importa. No, no, no. Tiene que seguir. O sea, la canción dice, por ejemplo, oh libertad, perfumas las montañas. Bueno, ese es el himno antiguo, que ese sí, supongo que no te lo sabes. El himno de Cali sí se lo sabe. Sí, las caleñas son como las flores. Bueno, vamos a ver entonces. El público no puede ayudar. Vamos entonces. Canción número uno es esta. A ver. A ver. A ver. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una sonrisa y un adiós. Muy bien, sí, señor. Muy bien, perfecto. Otra bomba, una bomba más. Una bomba más. Estaba entendiendo el juego. Lleva un punto, lleva un punto Juan. Yo la voy a dejar explotar para que también caiga. No, 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 no. Canción número dos. Por el parque de la risa. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, a mi parque lo veo pasar. Si la beso le pasa fatal, voy a vengarme de... Uno a uno. Sí, es que esa no es de mi época. Yo soy de rebelde para acá. Uno a uno. Canción número tres. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Eso es Barney o qué? No, ese es el de la China no le tocó. Que una perdida con la China decía, ojalá con la China perdida para una de las malades. ¿Cómo era la canción? En el bosque de la China, la chinita se perdió. Como no estaba solita, no se encontraba. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos dos, uno. Dos. Canción, nos quedan dos canciones nomás. Canción número cuatro. Muy bien, muy bien, muy bien. Música de tías. A ver, música de tías. Sáncale punta y calientalo. Sí. Muy rellenada. Máscale, borintiele y mételo. Eh, chile señor. Sí. Sí, chile. Bravo. Marta, soy muy de tío, soy de muy de tío. Marta, vamos. ¿Es de tío, sí o no? Ah, es de tío. Vamos por... No, guardé esa canción, si no, bien, es posible. Listo. Siguiente canción es esta. Música de tío. Ey, pero... Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Nada, no, es que esa sí es... Esa es clásica. Esa es muy difícil. No, cambiamos esa por la última canción. Esta, el que gane, así como el gol. El que gane, gana todo. Ok. Al gol. Y beso técnico. Y beso técnico. Pero no con el presentador. Muy bien. La mochila. ¡Bien! La de ojitos dormilones. ¿Y? ¿Y? Sí, señor, sí, señor. Gana Marta y se va al golaño, señores. Una pausa muy corta. Ya regresamos. La mochila es un loco que sabe. ¡Claro! Vamos. De primera voz. ¡Claro! 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 ¡Claro!